Estamos aquí en la 1-4-4 en YMAPES. Nos dicen que no vamos a jugar aquí. Ataque ya. En transición, mucho en transición. Yo creo que se han vacilado de todas las formas posibles. Para mí la sensación es que ellos se le apela. Nos quieren vacilar al ganar, no sirve a esa casa. ¿Qué tal familia? Como veis estamos en París. El sueño de bólers de viajar se ha hecho realidad. Eso sí, han pasado muchas cosas desde que nos hemos levantado hoy hasta este momento. ¿Veis? Que falta alguien. Ahora entenderéis por qué. Vale familia, nos levantamos el día de París con la peor de las noticias. Prefiero que las de Keita en este caso. Bueno, pues nada, resulta que me he dejado el pasaporte. Me he mudado a la nueva ciudad en la que voy a jugar la siguiente temporada. Y resulta que con la mudanza y todo el rollo pues me he dejado el pasaporte por ahí, así que no puedo viajar a París, chicos. Me da mucha pena. Es mi última parada de bólers al final, después de dos años. Y bueno, cosas que pasan. Bueno, ya hablaremos mucho más en el tema y tal, pero simplemente queríamos que Keita estuviera en este vídeo de París. Estará con nosotros en la energía, como siempre trae él, y al final es nuestro capitán. Así que bueno, tenemos mucho menos en pista, también fuera de ella. Pero bueno, son cosas que pasan y nos tenemos que unir más que nunca como equipo para llegar adelante. Así que vamos para París. Keita. Mucho fuerte, chicos. Ojalá ganéis o hagáis un muy buen papel, mucho seguro. Chao, familia. Pero es que no solo eso, sino que, como veis, tampoco estamos en la 1.4.4 en Gemapé, sino que estamos en Hoops Factory porque el partido se va a jugar aquí. En Hoops Factory, en un pabellón. Primera vez que bólers juegan en un pabellón. Y ahora veréis por qué. Bueno, familia, estamos en París. Estamos aquí en la 1.4.4 en Gemapés. Nos dicen que no vamos a jugar aquí. Hemos llegado y nos hemos encontrado un poquito. Nos dicen que la cancha está muy mojada, que no se puede jugar. Bueno, vosotros mismos podéis juzgar. La gente está jugando. Yo lo veo más o menos bien. Yo no sé si hay otros motivos por los cuales no quieren jugar aquí. Pero, al final, lo importante es que nos vamos a mover a un pabellón, a Hoops Factory. Hoy es muy top, muy famoso. Nos da miedo que no haya mucho ambiente. La verdad es que no sabemos dónde vamos. Un poco vamos siguiendo lo que nos dicen. Pero, bueno, opinemos nosotros mismos si se podía jugar o no. Yo veo la gente jugando. Así que, bueno. Cosas del directo. Vamos para allá y a ver qué pasa. Teoría, para mí. Estos son gente de barrio. Y, como somos españoles y Francia-España nos odian tanto, pues lo que han hecho es cortar las redes y la gente de barrio ha dicho, no, no, los españoles no van a jugar aquí. Entonces, los de la 144 son buena gente pero no tienen poder sobre gente de barrio. Entonces han dicho, no, no, que les jodan a esos españoles y se busquen la vida. A ver, buena gente de todas, no sé. A ver, que nos han visto llegar y se ha ido. He venido a esta cancha dos veces y las dos estaban en las redes nuevas. Pero nuevas, nuevas. En plan que esta gente es de barrio pero quieren jugar con redes buenas. Y no hay. La gente de pueblo, la 144 y arriba España. ¡Eh! Básicamente. Que no quieren que juguemos porque somos españoles. Pero hoy Hoops Factory les vamos a dar duro. Un motivo más para ganar este partido. Francia-España. Hemos perdido nuestro capitán Keita y ya nos ha pasado esto con la pista. Así que bueno. Yo creo que más motivos para ir motivados no hay. Yo jugaré como un español hoy, tío. Si has ganado me pongo la camiseta de Quinta y Keita y me pongo a repartir palos a los franceses. ¡Toma! Así que con todo este contexto puesto estamos aquí los que estamos y con ganas de defender el orgullo de toda una comunidad con quien estemos y donde estemos. Paul creo que traes algo para todos. Keita. Hoy tenemos que representar a Ali. Así que nada. Eso. Creo que necesitamos más motivación. Es un partido histórico y creo que todos los que estamos aquí queremos ganar más que nunca. Vamos allá. Ballers contra París. Que empiece el episodio. Antes de entrar Rhinoshield y Ballers he querido tener un pequeño detalle con todos los jugadores. Así que fundas personalizadas de Ballers para este año, para la gran final. Ya sabéis que con el código Ballers tenéis un 10% de descuento en toda la web. Dos euros de garantía y las fundas. A ver, aguanta bien o no. Aguanta bien. Coño que se aguanta si parece esto. Mira. Las mejores. Las mejores. Rhinoshield igual. No pasa nada. Rhinoshield. Comprar Rhinoshield. Vale familia, ya estamos aquí en la cancha. La verdad que está un poco frío el ambiente. No hay mucho público. Pero bueno. Ellos lo han creado así. Vamos a jugar. Vamos a intentar hacer lo mejor posible. Ya tendremos una gala entera para hablar del tema. Pero ahora lo que toca es jugar. A jugar lo mejor posible. Competir y llevarse una victoria de París que sería lo más grande. Todo en contra. Contra todo y contra todos. Pero la vamos a sacar. Porque somos nosotros. El caos absoluto sigue. Nos echan a inmediato. Tenemos como 55 minutos para jugar. Lo que hemos hecho es para poder hacer al mejor de tres. Lo que hacemos es reducir los partidos a 11. De esta forma pues puede intentar jugar al mejor de tres. Y si tenemos tiempo de jugar más, jugaremos más. Lo aprovechar el máximo posible. Pero por ahora hacemos esto. Eh chicos. Hacemos lo que podemos. Queremos intentar jugar como sea. Yo sinceramente. Yo creo que nos han vacilado de todas las formas posibles. No viene Keita. No podemos jugar donde tenemos que jugar. Aquí no hay gente. No hay ambiente. Es un partido que para mí la sensación es que ellos se la pelan. Nos quieren vacilar. Ganarnos. Sinceramente veo el puto calentamiento. Todo de risa. Estirando una pierre en el suelo. Los cojones a todos. Me da mucha rabia porque yo si estuviera jugando esto me daría la vida. Me da igual que haya público. Me da igual que haga esto. Pero nosotros tenemos algo que defender. Es el orgullo de toda España que nos está viendo. Y aunque aquí no haya nadie, en el puto vídeo y en todo el mundo nos está apoyando durante toda una temporada entera. Yo lo que siento es que si no al 100% les fallamos. Entonces, a mí me parece genial que ellos nos hayan vencido a que ellos se la pelen. Pero a mí no. Y a vosotros tampoco. Y a la gente que nos está viendo tampoco. Estoy comiendo pizza. Escúchame. Keita no puede jugar. Teresco no puede jugar. Yo tampoco puedo jugar, bro. Hermano, estar enfadados, bro. O sea, no ha venido nadie a vernos. Están vacilando. Nos la han liado. Que flipas, tío. Lo único que podéis hacer es al menos echarle ganas, bro. Cabreaos, bro. Y vamos a demostrar que España está en el puto mapa, bro. Vamos, vamos. ¿Qué hago en la puta, tío? Vamos, chipa. Señores, no nos vamos de aquí perdiendo, eh. Vamos allá. Si perdemos, que se ha dando la cara a muerte, eh. ¿Cómo se? Venga, vamos. Un, dos, tres, juntos. Atrás, Black. Dale, go. Mira, cábalo, tú. De una. Sí. Vaya, monta. 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 Duro, 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 duro. Vaya, monta. Vaya, monta. No puede, bro. Sigue. Eso es, mételo. Sí, cuando. Sí, cuando. Sí, cuando. Bien, cuando. No saltes a la Gesi. No, no. Bravo. Muy buen scouting, cabrón. Muy buen scouting. Sí, que va. Aquetes, aquetes. Bravo. Muy bien, gordete. Muy bien, gordete. Muy bien, gordete. La metes. Para mí. Está en tirada, está en tirada. Leni, sigue. Vaya, monta. Vaya, monta. Vaya, monta. Vaya, monta. Sigue. Ha fallado. Sí, ha fallado. Sí, Gertz. Para adentro. Sí, métela. No. Bien. Bien, perdón. Qué valga. Sí, sí, sí. Dale. Sí, sí, dale. No defienden, eh. No defienden, eh. No defienden, eh. No defienden, eh. Buen tiro, bro. Está bien, bien, Blackman. Está bien. Dale, dale, dale. Gol y. Bien parado. Pero que mira que no defienden. No defienden, no defienden nada. No defienden nada. Atácalo. No defienden. Tiro, arriba. Arriba. Otro. Pero, pero. Tica en rojo. Duro. Gol y. Reverso. Claro. Y vale. Sigue, sigue. Bien, Gertz. Bien, Gertz. Mira, tú, acábalo. Duro, duro, duro. Ataque, ataque. No defienden, no defienden, no defienden, no defienden. Claro. Vamos. Ah, coño. Para adentro no te defienden, eh. Para adentro no te defienden. Vale uno, vale uno. No saltes, Ima. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. En la puta cara. Ey. 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 Sigue, sigue, sigue. Duro, black, duro, black. Es contra uno, bro. ¡Goli, va! Hay que defender. ¡Goli! Ey, para adentro no te defienden. No defienden. Ey. Black. ¡Bravo, Black! Para adentro no defienden, no defienden. Para adentro. Claro. Vamos. Calma, Ima. Ima, rompen el ritmo de bote, rompeselo. Rompen el ritmo de bote. Bien, Ima, bien. Bien, Ima, bien. Que te gane así. Que te gane así. No esperes. No esperes. No esperes. Claro. Block y tiro, block y tiro. Claro mío. Hay que meter más ritmo, coño. Bien. 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 Ey. Ey, goli. Cuando fiquen ellos, ¡curreu! Si no, no os pareau. Ey, cuando... Cuando meten, no esperéis, Gesto. No esperéis. Atacad directo. Perch, Gertia. Ima. Está bien, bro. Va, 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 va. Ima, 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 Ima. Para mí es una cagada porque ellos no van a hacer lo mismo. Es una cagada esto, es una cagada. Pela la polla. Black. Black. No te respetas, bro. Bien, Black. Sigoli. Y vale. Cáltala. Gerson. Ya, Gerts. Ima, Gerts. Ima, Gerts. Bien, Ima, bien. Bien, Ima, bien. Será todo el rato así, será. Tú pide esta mierda porque yo también la pito. Es normal. Pero después nos quejaremos nosotros de que nos pitan mierdas. Para adentro, para adentro. ¿Qué es esto? Es a once, calma. Jerry Black. No, no, goli, goli, goli. No, Black, 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 Black. Te estás complicando tú. Eh, también un tesoro. Claro, claro. No tengo tiempos, eh. Ocho a cuatro. Duro. Loco. Eh, pero... ¡Baja, coño! ¡Baja! 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 Eh, bol, 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 bol. Sigue, sigue. O sea, se te cuesta. Hostia puta. ¡Coña! Que se están subiendo ahora. Sigue, sigue, sigue. Está bien, va, va. Die. Apreta, aprentalo, aprieta. Déu. Déu. Ah, pero también te digo, si nos van a poner diez puntos en tres minutos... ¿MO nos quedan ain mitja hora? Si os vamos a poner apunto... ¡Bien, Ima! ¡Bien! Es que no están jugando a redes. ¡Tira! ¡Bien! ¡Bien, defensa! ¡Derecha! ¡No, no, no! ¡Cambio otra vez! ¡Cambio otra vez, bro! ¡Joder, hermano! ¡No, no, no! Bro, movemos el balón, indirectos. Juega indirecto, Jerry. Indirecto, bro. Indirecto, Jerry. Jerry, jugar. Gerson, moveos, bro, moveos. ¡Ya, ya, ya! Tiro, tiro, tiro! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Eh, eh! El número 2 es un poco... Todos los demás son buenos, pero el número 2 es un poco... ¡Basketball, play basketball! ¡Cuida atrás! ¡Basketball, basketball! ¡Mételo! ¡Hay que meter algo! ¡Eso es! ¡Juega a básquet, juega a básquet, juega a básquet! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Métesela! ¡Métesela! ¡Claro! ¡Tíralo de primeras! ¡No pienses! ¡Eeeeh! ¿Esto qué es? ¡Eeeeh! ¡10-8! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Go, go, go! ¡Mételo! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿La ha cantado él? ¡Pitarla antes! ¿Ha cantado él, no? No vale, no vale, no vale. No vale, no vale. ¡Cierra tú, Ima! ¡Ima todo! ¡Ima todo! ¡Ima cierra! ¡Ima cierra! ¡Vale, hay que meter! ¡Hay que meter! ¡De dos! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡De tres! ¡De tres! ¡De tres! ¡De tres! ¡Ah! ¡O si, de 8! ¡Si, de 8! ¡Eeeeh! ¡Win by 2! ¡Win by 2! ¡Oh, by 2! ¡Eeeeh! ¡Hay 2.4 points! ¡Y a 2.4 points! ¡De 3! ¡De 3! ¡Hay que meter! ¡Hay que meter de 3! ¡Hay que meter de 3! ¡Española! ¡Un remonte! ¡Eeeh! ¡¡DICEL! ¡DICEL! ¡¡DICEL! ¡Eeeeh! 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 Que tu estas! ¡Eeeeh! ¡Eh! ¡Eh! A mi es como acabamos loco! Osea como empezamos es. Es a verlas pasar a ver que no se. A ver que no se. A ver que co*** se hace. ¡No, no, no! Les doy de algún momento. Es, es. Es a ver que pasa. No. Ellos están aquí haciendo el capullo. No bajan de defender ni uno. No hacen ninguna transición. No, vale. Podemos atacar, y la otra es, en defensa, ellos quieren jugar abiertos todos y tirarse una puta chusca en vuestra cara Y la otra es, cuando fallamos aquí, el balance, porfa, ellos meten mucho, ellos corren y ya está Hay que correr, hay que correr un poco más Eh, 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 los que no vayan al rebote, que vayan para atrás Y la otra es, un poco de orgullo y de valor, va Eh, 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 lo hemos competido, pero al final, vale, todo, todo lo que toca, va Un, dos, tres ¡Ah! ¡Eh! Se van a por el clip, van a por el clip ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ale va! ¡Ale, Gers! ¡Atrás! ¡Atrás ya! ¡Atrás ya! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es, cima! ¡Como perros! ¡Como perros! ¡Ah! Claro, ellos no lo han traído ¡Clip! 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 ¡Que se mueva! ¡Que se mueva la bola! ¡No! Ay, qué puta pena Atrás, atrás De Black Eso es, va Black, no Gesi Bien, Jerry Bien, Jerry, coño Que se ría Bien, Jerry Va a tirar de tres Para Bonimar Bravo, Gersi Bien, animal Eso es, eso es Castiga, castiga, castiga Oh, qué mala Atrás Uno Un poco más Gersi Eso es, eso es Eso es Mira el block Tres a uno Gerson, es tu partido Eso es Castiga, castiga, castiga Eso es, eso es Eso es Claro Jerry, Jerry Rabot, córrala No mete, no mete No mete Bien, sigue Bien todos Bien todos Bien todos Mentira Castiga Muevela 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 Mira el medio Mira el medio Mira el medio Gerson, medio solo Medio solo Medio solo Tira a black Tira a black Eso es Es que cuando lo ves en cámara Es patético Lo veo en serio Go, go, go Duro Gersigot Gersigot francés Sigue Duro Duro Mentira Mentira Ves black Ves black Ves black Bien Gers Coño Ataca ya En transición Mucho en transición Va Ganado ahora Ahora Una defensa más Una defensa más Una defensa más Nada, nada Va Hay que aprovechar ahora Una más Una más Una más Es el momento de sacar ventaja A ver va Black, cierra Black, cierra Black Black Gerson, tuyo Gerson, tuyo Gerson, tuyo Vamos Gerson, tuyo Nada El top El top El one Black 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 Cierra mucho Un Gerson Es el cap Black Muévela Muévela Que se mueva la puta bola, que se mueva la bola Va 4 más, 7-3, 7-3, no 3, no 3, no 3 No, 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 no la defienden Ima bro, Ima bro, Ima bro, Ima bro, Ima bro Hermano, lo único que hace es jodernos, bro, nos está jodiendo, tío, estamos jugando mejor, estamos jugando mejor Ima, va, Ima, va 7-3 por ellos 嘛, müna enjoyed zo, so,ktené Mano arriba, mano arriba, no tres, no tres, estamos ganando Regalad los, regalad, eso es, Black, eso es, Black No tres, no tres, no tres, no tres Calma, eso es, calma, calma, Jerry, calma, eso es, que se mueva, que se mueva, que se mueva Es por Black, ¿vale? Es por Black Vamos, Black Y lo cerráis, por favor, yo lo cerráis, ¿sabes? No tres, no tres Lo tiene el tiro Gels, devuelve No tres, no tres, que se muevan de tres Black Atrás, atrás Switch, no tres Black Desde canto, sigue, desde canto No sirve él Y vale Cacio Cierra tú Bien las ayudas Bien las ayudas Mano arriba, mano arriba Me da igual, me da igual, me da igual, no tres No tres No tres No tres Eso Calma, no la pierdas, aguantala Sí, sí, sí Calma, 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 eso es Mueve la, mueve la, mueve la bola, mueve la bola Calma, coño Eh, Gelsson, 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 Gelsson Tres pases No defiendas Tres pases Tres pases Pero hay que saber a qué guerra Claro Lo está pidiendo una cosa Qué ridículo lo que está pidiendo Pero desde fuera Pero desde fuera Pero desde fuera Es ridículo Los enfadan Y nos crean más problema Yo te lo digo Te lo digo Totalmente Constructivamente Dos pases y metéis Dos pases Dos pases ¡Dos pases! ¡Muévela! ¡Muévela! ¡Defiende! ¡Bola! ¡Bola! ¡No tres! ¡No tres! ¡No triples! ¡Eso es! ¡Que tire! ¡Da igual! ¡Que tire! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hay que meter! ¡Hay que meter! ¡Ey! ¡Una defensa más! ¡Ey! ¡Una defensa más! ¡Gerry! ¡Germi! ¡Cambi! 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 ¡Ataque de cambio! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Eh! ¡Regálame! ¡No triples! ¡Mes! 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 ¡No tres! ¡No tres! ¡Eh! ¡Goliad! ¡Gami! ¡Y puertas atrás! ¡Eso es! ¡Muévela! 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 ¡Muévela el puto balón! ¡Muévela! ¡Pásala! ¡Pásala bola! ¡Ey! 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 ¡Muévela puta bola! ¡Joder! ¡Black! ¡Muévela puta bola! ¡Tío! ¡Los cuatro! ¡Tío! ¡No es tan difícil! ¡Joder! ¡Cuatro pases! ¡Cuatro pases! ¡Cuatro pases! ¡Tío! ¡Cuatro pases! ¡Tío! ¡No me dicen! ¡No clí stop! ¡Os descienden! outras! ¡No tres! ¡No tres! ¡No tres! tripla 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 un mes un mes imagina saca hay que meter 19 hay que meter hay que meter hey hay que meter hay que meter corte una mas Muevela, muevela, muevela Que se me enteran caños Eh, al Jerry Fora, al Jerry Fora Al Jerry Fora, al Jerry Fora No, tres, no, tres, que coño es esto Eh, 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 Jerry, Jerry, Jerry Hostia puta, tío, tío ¿Cómo vas a tirar un puto caño con un game winner? Me acabo en la puta, tío No me entiendo, tío Y un puto pase de limanol por debajo de las piernas, que no lo entiendo, tío Son tres pases y metemos solos, hostia puta, tío Bien No tres, no tres, no triples Eh, menos, menos, Ima, no tres Para, 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 Ima, Ima Eh, 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 no triples, no triples No triples, tres once, once, no triples Eso es, eh, cambio en todo, cambio en todo Cambio en todo No tres, no tres, no tres, cambio en todo Cierra, Ima, cierra un poco, Ima Cierra un poco, Ima Cierra un poco, Ima Cierra un poco, Ima Vale, ya está Vale, está bien, está bien, sigue, sigue Cuidadla, cuidadla, eso es Cuidadla, cuidadla, eso es 1500, manito Eso es, dale, manín, dale, manín Dale, manín Cuidadla Cuidadla El rebote El puto rebote El puto rebote El puto rebote Una defensa más Una defensa más Cierra Gersh, cierra Gersh Eso es Quédate, quédate, quédate Regala el triple, regala el triple No, no, 10-9 lo que hacemos, es espectacular, tío Hey, buen jugador Gracias por venir Muchas gracias por todo Muchas gracias, buen jugador Muchas gracias, buen jugador Si vas a ganar así Y lo tienes para ganar, 10-9 O 8-4 Y te da pela No lo cuidas, pues no pasa nada Tienes una oportunidad Son muy buenos Te ganan Ya está, ya está, nada más Tresco, we wanted to thank you all for coming Thank you very much As you know, we appreciate the real We got a gift for you Thank you so much It's like the shot from our home Oh, ok I'll wear it for sure It's a sign of peace, you know It's only basketball Thank you so much, yeah, for sure And we can come back in Barcelona For sure, we will ask for a rematch And make this happen Yeah, for sure For sure Thank you guys for welcoming us Thank you so much And thank you for the shot Very nice, very nice Sería algo así Sería una encerrona Donde ellos Iban a intentar humillarnos Porque Porque Se hacen las cosas así aquí Y Y Y es muy duro Lo que se siente aquí dentro Esa sensación de Se están riendo en tu cara Es Es horrible Y creo que todo el mundo Que Que ha visto este vídeo Lo ha sentido con nosotros Yo solo les he dicho una cosa a los chicos Después de perder Sin hablar de la parte deportiva Es Guardaos ese sentimiento El que se ha vivido Guardaoslo Porque yo ya he hablado con ellos No sé ni qué inventar ni nada Simplemente sé que habrá una revancha Y para mí es lo más importante Es Que vengan a España Y de forma totalmente respetuosa A nuestra manera Con señorío Con un público espectacular Pero que respete Eh Le vamos a ganar Le vamos a ganar Por todos vosotros Y por toda la gente que ha estado aquí Y Y esos jugadores que Con esas condiciones Con un partido a once Eh Jugando en una hora En un pabellón que no se había acordado Eh Contra unos jugadores espectaculares Pues 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 Se ha intentado Eh Es un final muy amargo Sin Keita Eh Por supuesto nos hemos echado muchísimo de menos Eh Pero yo creo que siempre digo una cosa Que es que Que es que Si es un mal final Es porque Es porque no es el final Así que bueno Nos vemos en la En la gala final Comentaremos muchísimas cosas Pero Quedaos con eso Si no es un buen final Es porque Es porque no es el final Nos vemos muy pronto En Boles 3 Eh Y con muchas novedades Chao París Nos vemos en la gala Chao 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 Chao